Se que entiendes el proceso de volver a enamorarte Ya lo intentamos una vez y fue algo muy interesante Dile a tu novio que no llame, miéntele que hoy llegas tarde Vamos a hacer de las locuras que sé muy bien que no te hace, seré tu amante Se nota en tu cara, se nota en tus labios, se nota en tu cuerpo curioso, violento Él no te da nada, te deja apagada y en su ausencia aprovechas el momento Que no está él para buscar a aquel, a él que si te complace como él ya no lo hace Maldito aquel que enamora a una mujer que no puede complacer No confundas sentimientos, simplemente soy tu amante Búscame si quieres sexo, no vengas a enamorarte Él cree ser dueño en tu vida, es un tonto ignorante Lo respeto como hombre, que me respete como amante, yo soy tu amante Se nota en tu cara, se nota en tus labios, se nota en tu cuerpo curioso, violento Él no te da nada, te deja apagada y en su ausencia aprovechas el momento Que no está él para buscar a aquel, a él que si te complace como él ya no lo hace Maldito aquel que enamora a una mujer que no puede complacer Espe is a problem Se nota en tu cara, se nota en tus labios Se nota en tu cuerpo, curioso, violento Él no te da nada, te deja apagada Y en su ausencia aprovechaste el momento Que no está él para buscar a aquel A él que si se complace como él ya no lo hace Maldito aquel que enamora a una mujer Que no puede complacer